Vecinos, ahora sí que ya nadie respeta a Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas Veremos a continuación cinco ejemplos, cinco ejemplos de chayoteros, de gente de la derecha, de la oposición Que están hasta el gorro de Alito y de Marco Cortés De brutos, cínicos, hocicones, rateros, corruptos No tienen madre, de esto no los bajan Están totalmente de acuerdo, ahora sí, los del bloque de oposición, los medios chayoteros, los medios de desinformación En que ni Alito ni Marco Cortés deberían seguir a la cabeza de sus partidos Sin embargo, Alejandro Moreno ya anunció que va a buscar la forma de reelegirse Entonces, no les bastó con la ocurrencia de plantar a la señora Xochitl Galvez como candidata de su coalición Sino que ahora se burlan de la militancia de sus partidos, se burlan del pueblo de México Y dejaron de ser una oposición seria, se les acabó, realmente nunca lo fueron Pero lo que sí está quedando muy en claro es la ambición y la vulgaridad de estos personajes Vamos a empezar primero con Francisco Osea Aquí de hecho se lleva entre las patas a Gerardo Fernández Noroña Pero lo importante es cómo hace pedazos a Alito, el hocicón y a Marco Cortés Que él dice, siempre lo he dicho, es bruto, bruto, bruto Estoy de acuerdo con él Escuchen rápidamente mis queridos amigos a Francisco Osea en cadena nacional Y mire, apenas es martes y ya el comportamiento de tres actores políticos de este país es de pena ajena El primero, el señor Alito, el hocicóncito Moreno, líder priista El que más gobiernos estatales ha perdido, como nunca, nada más 10 en tan solo dos años Perdió Oaxaca, perdió Hidalgo, entre varios más Desde ayer está perfilando cómo se va a quedar al frente del partido Y sin vergüenza, ni madre, perdóneme Va a estar administrando los escombros humeantes del otro partido del dorado autoritarismo Por otro lado, tenemos a Marquito Cortés De quien siempre he dicho que es bruto, bruto, bruto Pero mire, más que bruto, es un ambicioso, vulgar y corriente Que no obstante ser uno de los responsables de la ocurrencia de poner a Xochitl Galvez como candidata Y de cocinar una derrota grosera Será senador y al parecer tendrá el cinismo de nombrarse a sí mismo como coordinador en el Senado Otro que va a administrar los despojos y lo que queda de un partido derrotado Que había logrado la alternancia histórica en México Y por último, Gerardo Fernández Noroña Que antes de que se ofenda, porque para ser un político tan frontal Tiene la piel muy delgadita Me cae bien Reconozco en él su combatividad Pero anda de chilletas que no le cumplieron Y que él debería estar en el gabinete Que debería de ser coordinador en el Senado Que debería de ser cualquier cosa Que por cierto, apenas han anunciado en el gabinete Seis integrantes y ya está reclamando Y por cierto también, estos seis nombramientos Que fueron impecables, con perfiles muy adecuados Alejados de compromisos y de cuotas Como debe de ser Cuando se tiene un compromiso tan grande con el país En suma, ¿qué es lo que hay en estos tres? La falta de amor a México Es un común denominador Que no les interesa un cacahuate México y su gente Los primeros dos, por supuesto Representantes de... Y tachables, ¿no? De la oposición moralmente derrotada Como dice Andrés Manuel López Obrador Y de la falta de progenitora y de vergüenza De muchos políticos responsables De que el poder no tenga contrapesos Pero acariciando sus tristes y vergonzosos lugares En el Senado Y el presupuesto de sus partidos Claro, el dinero no lo pueden dejar Y el otro, un chiquillo caprichoso Que dice que él se merece más Porque así quedaron en las encuestas Para los candidatos de Morena Como si México se pudiera repartir A su gusto, a su conveniencia Como si México no fuera el proyecto De todos nosotros Estos políticos dignos Representantes de la peor clase De pena ajena Bueno amigos, ya escucharon al Paco Sea ¿Qué opinan? Discrepo un poco con él Con respecto a lo de Noroña Yo creo que está en su derecho De... pues... Hay acuerdos que se cumplan Hay un debate grandísimo Con esta situación entre Noroña Y Adán Augusto Noroña ya dijo Pase lo que pase Yo no voy a desviarme del movimiento Ni voy a traicionar Ni se va a meter a las patadas Con la injuria Ni con nada Pero si es un debate Que mucha gente Yo he visto que el pueblo Está de acuerdo Con que Noroña coordine A la bancada de Morena Sin embargo Pues como dicen por allá Pues Noroña Yo sé que sí está Inscrito Como militante del PT Ahí está En la página oficial del INE Pero Noroña dice que no La doctora Claudia incluso dijo que no Pero bueno Punto y aparte De todo esto Él si estuviera Como militante del PT Pues no podría coordinar La bancada de Morena No se puede Por él pertenece Un partido distinto Pero bueno Ese es un tema Más profundo Que también analizaremos En otros videos Faltan cuatro ejemplos Tenemos también por acá A Eduardo Ruiz Gili Algunos de ustedes Me imagino que ya han de haber visto Algunos de estos videos Pero si se los han perdido Escúchenlo Tener una oposición Para los otros Están afiliados A punto de Y les duele decirlo Claro Porque eso es malo para el país La indolencia La responsabilidad La ratería La estupidez De los líderes bautidos Todo eso Lo causó Es que yo Llevo muchos años en esta ofición Nunca vi liderazgos tan mediocres En los partidos de la oposición Sí Así es La verdad Así es Los chuchos se quedaron con su negocio Y lo quebraron Así es El verde Marco Cortés Marquito Cunca O sea Es un invento Que supo cómo colocarse Traicionando Igual que lo que hizo Ricardo ¿El que no hay? Ricardo Nayar Ricardo Nayar fue un protegido De Gustavo Madero Y después traicionó Y le dio una puñalada Por la espalda A Gustavo Madero Y ahí se inventó Otro mediocre Y ahora tienes Que en el PRI Está otro mediocre Que es Alito Moreno Y no digan que Robé Moreira Va a ser la gran maravilla después No, no Pobres partidos A ver Muy bien Ahí tenemos la opinión De Eduardo Ruiz Gili Por si se la perdieron Y también El Barbas Blancas Este señor Diego Fernández de Ceballos Lo dijo en su momento Le dio con todo A Alito A Marco Y a Chucho Zambrano Escuchen Lo primero que debemos hacer Es reprochar A los partidos políticos De oposición A eso iba Su comportamiento No, yo traigo aquí Una lista Por si se te va alguno Venga Yo creo que a los partidos políticos Tenía en cuenta Y aún así No les interesa A los líderes de oposición No le importa Marco Alito Ahí se demuestra Totalmente su cinismo Su desvergüenza Pues Es algo Es algo que ya nosotros sabemos Vámonos con el cuarto video Este es Pero de Carlos Salarraqui Que ahorita pues anda El señor Pañales le hacen falta Porque pues tiene mucho miedo De lo que puede ocurrir Después de que la UIF Está investigando A Lore de Mola A Latinos Dice él Seguimos nosotros Ya salió por allá El contrato que tiene Con Maru Campos La gobernadora panista De Chihuahua Por dos millones de pesos Mensuales Pero bueno Insisto Eso también es tema De otro video Que se los presenté Anteriormente Aquí en este canal Vecino Político Y dice AMLO Con toda su sagacidad Inteligencia y experiencia Le dio un baile a Marquito Y a los partidos Se movieron Al son que él quiso Se burló de ellos Para que aprendan niños Escuchen Las palabras De Paquita Alasraqui ¿Sabes cómo me levanté La mañana de lunes? Dije A ver Pero sí tengo que reconocer Su sagacidad Y su inteligencia Y su experiencia Y su habilidad Bueno ¿Sabes cómo me levanté? Andrés Manuel López Obrador Marco Cortés Y Alito Aquí O sea Este les dio Un pinche baile Se movieron al son Que él siempre quiso Se burló de ellos Les dio una patada En el culo Y terminó Dándoles unas nalgaditas Para que aprendan niños ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que aprendas? Yo ya Es la sensación que tuve ¿Qué baile les dio? A ellos y a los partidos Ahí lo tienen La cara de sorpresa Del señor Carlos Alarraqui Y es que sí En realidad fue demostrado Con las elecciones Y ya por último Vamos a escuchar al hijo De Ferriz de Con Que también ha dicho Una sarta de estupideces En el programa de Alarraqui Ya mencioné Él se refiere Aparte de hablar de los partidos A lo que dijo su papá Y lo que dijo Carlos Alarraqui De que si se topan En la calle En un vuelo De primera clase Con algún morenaco Quiere decir que es alguien Precisamente De Morena Que son las nuevas clases La nueva clase social Que gracias a que Morena ganó Escúchenlo La culpa no es de Sochil Galvez Yo no he visto Una campaña peor manejada Desde la de Josefina Vázquez Mota La campaña de Sochil Galvez Y se los dije varias veces Fue desastrosa Pero aún así Muchos tomamos rienda Y agarramos valor Para defender A Sochil Galvez Pero no convenció La idea De Alejandro Moreno No convenció La idea De Marco Cortés No convenció La idea De Jesús Zambrano No convenció La idea De que estos partidos políticos Se les iba a regresar El poder No convenció ¿Cómo podemos Llegar a querer votar Por un cabrón Como Alejandro Moreno Que es un hijo De la chingada ¿Cómo podemos Convencer a la gente Con comentarios Por parte de periodistas Serios Diciendo Yo odio A Claudia Vamos a dejarles De dar propina A los meseros No mamen ¿Cómo vamos a poder Nosotros convencer A un pueblo Si nosotros empezamos Con una Con un racismo A decir Que las nuevas élites Son una bola de nacos Los que van a restaurantes Fifis En toda la república Y vean comensales Que no han visto Que son medio raros Son los nuevos ricos Favorecidos de Morena Y van a ver un chingo De nuevos ricos Como no se imagina Le tocó Si van en un avión Claro Esto no lo esconde Si van en un avión En business Y les toca a alguien al lado Que dicen Puta no me late Este cabrón Es de Morena O sea Y llevo Y me ponen una mesa Y detrás de mi mesa Había Tres güeyes Se vieron bastante Nachos Y sigan Pidiendo los mejores vinos Y los mejores No lo esconden Con tres putitas Claro Y Ja 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 Y o sea El estruendo De la vulgaridad Cuando llegué Hasta cuenta Que les bajaron el switch Pidieron la cuenta Y se fueron Y se conocieron Mi vieja se voltó así Y les tomó popas así Este Abierta Ya sabes Cómo son las mujeres Bien discretas Chon 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 Insoportable Insoportable Ferreres de Con De verdad Nakos Tres putitas Mi vieja Qué se cree El pinche alemán ese O sea De dónde De dónde sale De que se burlen así De la gente Pero bueno Precisamente Esa es La diminuta oposición De nuestro país Y esto es lo que yo Les quería presentar Hasta aquí el video Mis amigos No olviden dejar un comentario Yo como siempre Les agradezco muchísimo Por haberme acompañado Les mando un gran saludo A todos Gracias por su suscripción A este canal Si no lo han hecho Los invito a hacerlo Por supuesto También a compartir La información Cuídense muchísimo Soy Alex Sabido Y nos estaremos viendo pronto En un siguiente video Les mando un gran saludo